Hasta hace 100 años, las mujeres no tenían voz propia. Eran representadas por sus padres y maridos. Pero un grupo se organizó y decidió construir una verdadera democracia. Las sufragistas. En Inglaterra, durante muchos años, se intentó ganar el derecho al voto femenino de forma pacífica, pero nunca se consiguió. Fue entonces cuando nacieron las sufragistas, un movimiento de mujeres que decidió que algo debía cambiar. Bajo el lema Hechos, no palabras, hicieron huelgas de hambre, rompieron vidrieras y hasta se ataron a las vías del tren. Fueron perseguidas y hostigadas, pero no se dieron por vencidas. En 1928, luego de más de 20 años de lucha, finalmente consiguieron el voto femenino. Los logros de las sufragistas no solo cambiaron la vida de las mujeres inglesas, ellas fueron pioneras de una ola imparable que llevó el voto femenino a muchísimos países del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!